El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús. Maestro, muy senos, dejo escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo y el tercero se casaron con ella y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer, cuando llegue la resurrección de cuál de ellos será la mujer, porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos, porque en Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, bien dicho maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. La primera lectura, estamos en estas lecturas realmente complicadas de dar una interpretación total al texto, porque son, el Apocalipsis es un libro profético, y como tal, muchas cosas se refieren a la Iglesia en general, y otras a la Iglesia en un momento particular, y las dos van juntas. Y sobre la cosa concreta de lo que dice, no sabemos si pasará o no pasará exactamente así o no, o esto es simbólico y habrán otras cosas, pero que en estos símbolos las ponen así. No lo sabemos con certeza, pero sí sabemos que es palabra de Dios, y que dice no solo cosas de cara a lo que será el futuro, sino de cara a nosotros. Y en el fondo, lo que hoy nos viene a decir, aparte digo de las profecías sobre el futuro de la Iglesia, y los hechos concretos que puedan llegar a pasar, pero sí que hay una cosa normal que pasa de tanto en tanto, pero que pasa cíclicamente, que son los momentos de persecuciones, y los momentos de grandes profetas, como lo fue Juan Pablo II y como lo han sido muchísimos otros, que predican a Cristo, lo hacen bien, que tienen realmente el poder de Dios con ellos, que Dios habla realmente en estas personas, y que son rechazados totalmente. Es este rechazo, incluso con esta muerte simbólica, el Papa fue, también le atentaron para matarlo, el Papa Juan Pablo II, aunque no lo mataron, pero estuvo a punto, a punto de la muerte, y la idea de fondo es, sí llegan los profetas de Dios, como en el Antiguo Testamento, pero ¿qué hace la gente? Pues se divide en dos grupos, uno pequeño, lo que diríamos el resto de Israel, aquellos que aceptan la palabra de Dios, aquellos que se unen al profeta, los que aceptan la profecía, aceptan la palabra de Dios, y que son normalmente marginados, tenidos aparte, y después una gran mayoría, que son los que hacen el coro de los poderosos, que están contra Cristo, son lo que llaman hoy en día, se ha puesto de moda hablar de cristófobos, o sea, los que tienen la fobia contra Cristo, y todo lo que sea de Dios, del Dios auténtico, si es un Dios falso, un ídolo, no hay ningún problema, pero si es el Dios auténtico, entonces sí, todos los problemas del mundo, quieren un Dios, no que los hombres estemos con Dios, sino que un Dios que se pueda manipular, al servicio de los hombres, así que cualquier ídolo vale, pero el Dios de verdad, no vale, para este mundo, y aquí nos plantea estas dos figuras, estos dos personajes, que realmente actúan en nombre de Dios, y que son gente, de bien real, pero odiados por el mundo, como Cristo fue odiado y puesto en la cruz, y que estos, el mundo aparentemente los vence, el mundo aparentemente, el mal vence al bien, y aparentemente, el bien no tiene nada que hacer en este mundo, el egoísmo, las ganas de subir, las ganas del dinero, del poder, del sexo, del pecado en general, parece que ganan, y que ganarán siempre, parece, sin embargo, lo que hace el Apocalipsis, es darnos, esa esperanza segura, todo eso es pura apariencia, quien vence al final, siempre es Cristo, aunque algunos, y eso es cierto, muchos, se pierden por el camino, por su propio egoísmo, pero el vencedor, no es el mal, siempre es el bien, pero para que venza el bien, cada uno de nosotros, ha de poner su parte, no porque al final, si no la ponemos, no venza el bien, sino que no vence en nosotros, vencerá en el mundo, vencerá en aquellos, que se dejen llevar por Cristo, y Cristo al final, es el que cambia el mundo, y hará el cielo nuevo, y tierra nueva, en el momento final, pero si nosotros no le seguimos, nosotros seremos entonces, como estos del mundo, que se pierden, por eso, el gran cambio en el mundo, se hace por cada cristiano, cada cristiano, que deja entrar en él, la gracia de Dios, va cambiando el mundo, y si uno piensa, que no sirve para nada, se equivoca absolutamente, el vivir realmente, la gracia de Dios, hace mucho, aunque aparentemente, parezca que no sirva, de nada, pero no es cierto, nos movemos, desde los ojos de Dios, no desde los ojos, de los hombres, y cada cristiano, que vive la santidad, tiene una importancia, enorme, en la salvación del mundo, que nos trae Cristo, mientras que el evangelio de hoy, es un evangelio, que ya hemos leído, hace poco, es este evangelio, sobre la resurrección, y los saduceos, que no creen, en la resurrección, y Jesús nos afirma, atajantemente, que llegará, la resurrección, de que aquellos, que sean dignos, de tomar parte, en el mundo futuro, y aquí, por desgracia, para algunos, Jesús, en esto es clarísimo, no es esta mentalidad, progre, de hoy en día, de decir, no, todo el mundo se salva, Dios es tonto, no se entera de nada, todo lo que hagamos aquí, no sirve para nada, la gente, no da para más, no importa el pecado, Dios, es aquel abuelete, que al final, salva a todos, sí, y no, sí, que es aquel, que salva a todos, pero no lo salva, no salva a nadie, en contra de su voluntad, para podernos, él, es el único salvador, toda la salvación, pasa por él, faltaría más, pero él, nos pide, solo una cosa, que nos queramos salvar, que queramos llegar a él, que realmente, nos convirtamos en nuestros pecados, que lo aceptemos como Señor y Salvador, que realmente queramos ser cristianos, entonces, sí, nos salva, es aquello que algunos dicen, hay una salvación objetiva, y una salvación subjetiva, la salvación objetiva, Cristo ha dado la vida por todos los hombres, pero los que se salvan, aquellos que aceptan, este don de Dios, y que cambian sus vidas, para vivir en cristiano, si uno, es aquello que a veces, explica de una forma, demasiado económica, pero bueno, es como aquel, padre que te da una herencia enorme, pero tú, no la quieres aceptar, y no vas al notario, y no aceptas la herencia, sí, sí, ya te puede dar una herencia enorme, si no la aceptas, si no la vas a buscar, si no la recoges, no la tienes, pues aquí pasa lo mismo, Cristo nos ha dado esta herencia inmensa, que es la salvación eterna, pero hay que acogerla en la propia vida, para que se haga realidad, y así podamos entrar, en la, podamos entrar con Cristo, en la salvación eterna. ¡Gracias!